¡Cómela, carne, convétela! ¡Cómela, carne, convétela! ¡Uno, dos! ¡Nada mejor! ¡Ajá! ¡Qué rica! ¡Sí! ¡Carne picada o un bistec! ¡Sin queso o la hamburguesa! ¡Lapios no mete! ¡Quiero un sandwich sobre de bacon nada más! ¡Te pago una empanada si es que hay hambre de verdad! ¡Cómela, carne, convétela! ¡Cómela, carne, convétela! ¡Uuuuh, qué manjal, qué sabor! ¡Me la voy a zampar! ¡Un costillar, un costillar! ¡Se me quita el ardor al pensar en zampar! ¡Quiero perdizos de dos en dos o unas tiras de carne o de pollo, mejor! ¡Uuuuh, qué manjal, qué sabor! ¡Me la voy a zampar! ¡Cómela, carne, cométela!